30 personas han muerto en Canarias víctimas de ahogamientos hasta estos días del mes de abril, el doble que el año pasado en estas mismas fechas, según datos de portada comunicación. Durante los tres primeros meses de 2017, la media mensual de muertes por accidentes acuáticos se eleva a 8 personas y más del 70% de los fallecidos son extranjeros. La isla que contabiliza más muertes es Tenerife, seguida de Gran Canaria y Fuerteventura. Estos ahogamientos se producen sobre todo en las playas y en las piscinas naturales. Los bañistas y pescadores son los más afectados. Sebastián Quintana es director de la campaña Canarias, 1500 kilómetros de costa. Buenos días, señor Quintana, ¿qué tal? Buenos días, Pilar, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 30 muertes en los tres primeros meses de este año. Se dice que el doble que el mismo periodo del año pasado. ¿No estamos poniendo las medidas necesarias? No estamos poniendo las medidas necesarias, pero sobre todo por la ausencia del mínimo conocimiento de lo que son los ahogamientos, los accidentes en el medio acuático. Perdón el término, somos analfabetos en eso de la cultura de la seguridad acuática. Sería absurdo darle un carnet de conducir a un joven de 18 o 19 años y darle las llaves de un coche para que conduzca. Previamente debe estar formado e informado. Canarias, evidentemente, nuestras playas son seguras. No tenemos tsunamis, no tenemos huracanes. Pero estamos dejando que sobre todo el 70% de los últimos datos de los fallecidos eran extranjeros de hasta 8 nacionalidades. Pues lógicamente le dejamos las playas absolutamente libres sin tener ningún tipo de información y allá que se busque la vida, perdón por el término, a la hora de bañarse. La responsabilidad de las autoridades canarias es implementar, es activar y poner todas las medidas para dar el conocimiento de cuáles son aquellas medidas de prevención y cómo no meterse en situaciones de riesgo a la hora de introducirse en una piscina o sobre todo en el mar. ¿Y qué deberían hacer? ¿Informarles, por ejemplo, en los hoteles sería una de las medidas? Son distintas las iniciativas. En primer lugar, hace dos semanas comparecí en el Parlamento de Canarias a iniciativa del Grupo Socialista. Es la primera vez que en un parlamento de toda España el asunto de los ahogamientos, el fenómeno de los ahogamientos llega a un parlamento nacional, con lo cual Canarias ya ha sentado un precedente importantísimo. Esta misma casa, Radio Televisión Canaria, por segundo año consecutivo ha lanzado y ha emitido esa campaña de prevención donde se recrean las nueve situaciones más comunes de riesgo. Justamente el año pasado, entre julio y agosto, coincidiendo con la emisión de la campaña en Televisión Canaria y en la radio autonómica, se redujo un 31% el número de accidentes y sobre todo de muertos. La clave es saber dónde se meten y en qué situaciones no meterse en el sentido de aplicar lo que llamamos el sentido común. Es claro observar en nuestras costas los extranjeros acostumbrados a bañarse en un lago o en un río. Se meten en una playa en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria y desconocen la orografía, la personalidad de la playa. Hay corrientes en superficie y corrientes submarinas. En fin, y se meten en el agua con total y absoluto relax y desde luego eso nos lleva o les lleva a las imprudencias. Y hay que recordar que morir por ahogamiento a un adulto bastan cuatro minutos y medio debajo del agua. Un niño, una niña, tres minutos, tres minutos y medio. Y cuando llegó y se lo explicó a los grupos parlamentarios, ¿le arrancó algún compromiso? El compromiso es importante. Por fin, la última norma, ley activa en Canarias de seguridad acuática en las playas y en las piscinas, sobre todo en las playas, es del año 1977. Una ley preconstitucional y una ley estatal. En el año 2003, el Parlamento de Canarias aprobó un decreto de protección en playas de toda Canarias, pero a los seis meses se produjeron unas elecciones autonómicas y esa ley, ese decreto se derogó. Diecinueve años después, es decir, hace dos semanas que se produjo esta intervención en el Parlamento. Por fin y afortunadamente, hay que felicitar al gobierno de Canarias y a la consejera Nieves Leidy Barreto, hay ya un compromiso. En estos momentos, la página web de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, tiene expuesta en exposición pública lo que es un borrador de la ley para que los ciudadanos, las instituciones, las entidades puedan nutrir y puedan darle mayor y mejor contenido a este nuevo decreto. Lo que no puede ser, vuelvo a insistir, y se lo decía Pilar a los diputados en el Parlamento, les pregunté, ¿qué tipo de accidentes causan más muertes en Canarias? Todos al unísono dijeron los accidentes de tráfico. Cuando les revelo que en Canarias en 2016 murieron 38 personas en las carreteras Canarias, y les revelo o les desvelo el dato que muertes por ahogamiento casi el doble 72, la sorpresa fue general. Esto nos indica del propio desconocimiento de su señoría a la hora de conocer una realidad como es el fenómeno de los ahogamientos y de los accidentes acuáticos. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Regular? ¿Poner más vigilancia, quizás, aparte de la información, en las playas, en piscinas naturales? Porque precisamente la campaña, 1.500 kilómetros de costa, controlar toda la costa de Canarias, eso va a ser imposible. Imposible. Son 332 playas, 152 con alto uso. Canarias aumentando, pues ya, esa barrera de los 15 millones de turistas. El 80% en el año 2016 eran turistas. Y evidentemente es necesario incrementar la vigilancia, incrementar las plantillas de socorrista. Darle mayor formación a un socorrista en Australia, un socorrista es como un policía nacional. Puede detener, puede emitir denuncias. Aquí a un socorrista no le hacen caso. Pero paralelamente a eso, como muy bien decía, lo importante es dar el conocimiento a través de las campañas, como hacen en seguridad vial. España, tenemos la cultura de la seguridad vial hace más de 30 años. Ahora un trío humorístico acaba de lanzar la última campaña, Tricicle, precisamente. Y no concebimos un verano o una Semana Santa, como estamos ahora, sin ver y oír un spot publicitario para prevenir accidentes de tráfico. En poco tiempo, en pocos años, el observar también en las teles, en las radios, en los periódicos, campañas para la prevención de accidentes acuáticos va a ser algo normal. Y aquí Canarias ha sentado un precedente. Se puede convertir en el primer laboratorio europeo para la prevención. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2014, instando a los gobiernos estatales y regionales a elaborar estudios, a elaborar estadísticas, a lanzar campañas de difusión pública para prevenir los ahogamientos. Estamos hablando de que los ahogamientos es la tercera causa de muerte no intencional en todo el planeta. Hablamos de 600.000 personas que mueren al año por ahogamiento, por accidentes acuáticos, sin incluir a las que fallecen por catástrofes naturales, tsunamis, inundaciones, etcétera, etcétera. Y en esas estadísticas apuntaban que Tenerife es la isla donde más ahogados se han producido en este inicio del año, seguido de Gran Canaria, luego Fuerteventura. ¿Cómo hacen ustedes estas estadísticas? Las estadísticas las hacemos con muchísimo esfuerzo. Ya se cumple ahora el tercer año. Hacemos un seguimiento diario. Es decir, aquí es totalmente altruista. Aquí no hay ningún intercambio monetario. Es una iniciativa propia y con un pequeño equipo de mis personas, de mis compañeros que trabajan con nosotros. Y hacemos un seguimiento diario. Gran parte de la información la recogemos a través del maravilloso servicio del 112. Pero luego hacemos llamadas a empresas de socorristas de la Cruz Roja. Leemos periódicos, escuchamos radio. Vemos también, como no, las distintas cadenas de televisión. Y ahí vamos elaborando esas estadísticas porque es increíble. Imagínense usted que cada fin de semana los datos de los accidentes de tráfico, las carreteras españolas, las dice una empresa privada. Mi empresa es una empresa periodística, de asesoramiento periodístico. Lo que pasa es que el impulso personal y el hecho de intentar concienciar y de darnos cuenta de esta realidad me lleva a elaborar, dedicarle todos los días prácticamente dos horas para poder recabar estas estadísticas. Que es una herramienta que pongo a disposición de las instituciones públicas que no la han elaborado y que la estamos elaborando ya por tercer año consecutivo y donde recogemos datos tal como la isla, el número de fallecidos, el número de semiahogamientos, el sexo de la persona, qué actividad realizaba si estaba bañando, si estaba pescando, si estaba haciendo submarinismo, la hora, la hora, la playa, el municipio, si era extranjero, si era nacional, si era menor de edad, si era mayor de edad o era mayor de 60. En fin, una auténtico, diría, radiografía porque conociendo las causas podemos atajar precisamente y reducir. Las medidas claves en dos vías. A nivel interno, incentivar todo tipo de charlas en centros escolares, asociaciones de vecinos, donde se recrean en esta campaña las nueve situaciones más comunes. No lo decimos nosotros, no lo han dicho los propios expertos del 112, de las universidades canarias, del GEAS, del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Salvamento Marítimo del SAR. Tenemos hasta 11 instituciones que velan por la seguridad en el mar. Pero si no tenemos el mínimo conocimiento, de poco va a servir. Y la segunda línea es sobre todo al público, a los turistas que nos visitan, a los extranjeros, a través de los cuerpos consular, a través de las agencias de viaje, los turoperadores. Una iniciativa que hemos planteado es que los vuelos charter que vengan de Alemania o de Londres, en las pantallas que hay en los televisores, en vez de proyectarles una película, proyectarles la campaña audiovisual que además está en seis idiomas y es gratuita. Todo el mundo puede acceder, e invito, y acabo ya, acceder a través de YouTube, Canarias 1500 kilómetros de costa, ahí pueden ver la campaña, subirla, compartirla. Es absolutamente gratuita y gracias al apoyo del Cabildo Insular, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del propio gobierno de Canarias que participó hace tres años, confío en que vuelva a apoyarla en este año, pues estamos en esa labor de difusión. Pues hay que ver esa campaña audiovisual para la prevención de accidentes acuáticos. Sebastián Quintana, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. En Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias, Pilar. Y vuelvo a insistir que la televisión canaria ha sentado un presidente nacional emitiendo esta campaña dos años consecutivos, con lo cual yo creo que va a quedar muy marcado a nivel del resto de los medios de comunicación social de todo el país. Bueno, nosotros esperamos poner también nuestro granito de arena. Que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer ahora una mínima pausa.